Salud, viejo embarcadero, fuiste es nuevo nacional Actualmente mi argentino, pero siempre salvo ¿Quién fue el que me llamó? Fueron ahí para conocer, ¿no? ¿A dónde? A la Basílica No, no, porque no vieron varias opciones, qué sé yo Dale, dale, nero Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos a calentar mucho, dale Si no, en la otra canchita, pero no te sirve porque hasta que lo llaman para que vea Está muy fácil Dale, dale, dale 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 Hacera ¡Llama! Hacera Ahí Hola Guerra Ah... Vente, vente, veinte Ahí está. Justo del lado que no hay líneas. Nada, eh. Digamos. Creo que está todo bien. Tiene que meter el tenero. Casi no. Parador físico. Está el utilero. El que no lo vi es Marcelo Sánchez. A ver, pará. Pará, pará. Silvio. El tema de la comida, ¿está resuelto? Pregunta a Daniel. Sí, sí. Trajeron todo. No necesitan nada. Por lo menos, no sé ahora si nos vamos a dar algo. Lo que nosotros respeta al micro y eso, está todo bien. No, dice que está todo bien por ahora. Acá no sé. No me quiero nada. Pero... Está bien, está bien. Listo. Conor awesome. Bien, RWow Veig, 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 veig. Májate por favor. Se quedó. Vaya, vaya, vava. Dale, van a templates. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.